Amigos, ¿ustedes sabían que los soldados del ejército mexicano tienen su propio centro comercial, su propio mini Walmart? ¿Ustedes lo sabían? Yo no. Y también algo que no sabía es que puedes entrar siendo civil. La verdad yo había pasado varias veces por aquí, pero pensaba que era solo para militares. Y ya me di cuenta que no, que sí podemos pasar, así que vamos a ver cómo es. ¡Vamos! Hermanos, es este, se llama Centro Comercial Sedena, tiene su cajero, tiene una tienda de abarrotes al lado, pero adentro es donde está lo chido. Hay como un mini Walmart, que está aquí en la parte de adentro, de aquí de la tienda. Y está padre porque es administrado por militares, es administrado por ellos. Entonces, hay muchas cosas, vamos a ver los precios, vamos a ver cómo está y a ver qué tal. Miren, esto es lo que les decía, productos naturales de la Granja Sedena, estos productos se solicitan directamente. ¡Ay, esto está genial, hermanos! ¡Qué padrísimo! Todos estos son productos que genera el ejército mexicano. ¿Ustedes sabían eso? Yo no, honestamente, perdonen mi ignorancia, pero no lo sabía. Ya estamos aquí adentro de este... ¿Qué será? Parece como una mezcla de bodega hurrera. Por el verde será, pero es la tienda de Sedena, la tienda del ejército mexicano. Y pues vamos a verla. O sea, hay de todo lo que es productos básicos de higiene, limpieza. Todo lo que hay, shampoos de este lado. ¡Ah, también venden licores! ¡Qué elegancia! La de Francia, mis hermanos. Miren, aquí están los pomos. Hay buenos, hay buenos, hay de varias marcas. Tequilita, bacachí, hay de todo, mis hermanos. Vino, hay vino, ¿eh? Está surtidito, más surtido que una bodega hurrera, sí está. También venden cervecita, claro que sí. No podía faltar la cervecita. Hay de las dos marcas, Tecate y Modelo. También venden lo que es productos de la canasta básica. Arroz, frijoles, maíz, leche. A ver, vamos a ver cómo está la leche aquí. ¿Cómo está la leche? Aquí está a 23 pesos. La Alpura, que es la más comercial. Está a 24.50, las minivaquitas 7.50. Está bien, ¿no? El precio yo creo que sí es como el de una bodega hurrera. Vamos acá, ahí están las botanitas. Hay botanas también. Acá hay, acá está lo que es lenteja, arroz. Está a 25 pesos el kilo de arroz. A 32 el kilo de lenteja, hermanos. El frijol está a 26.50. Hay salsas también. Está la salsa valentina. La mega está a 30 pesos la salsa valentina. O sea, hay de todo, hay de todo. Y está bien surtidita la tienda, ¿eh? Si pensaban que iba a estar vacía. No, mis hermanos. Y lo que ha subido más en todos lados es el pan. Todo lo que es galletas. Aquí, ¿cuánto cuestan unos chocoroles? 16.50. El ganchito está en 13 baros. Las galletas están en 14. Las de las grandes. El negrito. ¿A cuánto está un negrito aquí? Está a 13 baros. 13 pesos, claro que sí. Está aquí el negrito. Acá está todo lo que es yogurts. Y, pues, está surtida, mis hermanos. Está surtida. A ver, ¿a cuánto está el pan bimbo? Está agotado el pan bimbo. Sí se ve que se vende mucho. Está a 36 pesos el pan bimbo aquí. Creo que está. Están muy competitivos sus precios. 25 pesos las galletas. Es el tubo grande. De este lado, ¿qué hay? Esto es lo congelado. Ah, miren. Hay papas. Y también tienen su pequeña verdulería. Chayote, 21 el kilo. Zanahoria, está a 15 el kilo. Este no tiene precios, pero también está aquí. Gol, 6 pesos. El lote, 350. Betabel, 350. Y aquí están estas cosas. Miren, vamos a ver. También aquí hay, claro que sí. Carne de puerco. Chorizo argentino. Pollo. Pierna con muslo. O sea, está barato, ¿eh? Está barato. Huevo. Y a ver, vamos a ver. Pues eso fue lo que hay en el Centro Comercial Sedena. La verdad, fue muy padre saber que los propios militares producen todo lo que es queso, carne, pollo en las granjas de la Sedena. Yo no lo sabía, pero ¿no creen que sería buena idea que hubiera más de estas tiendas en toda la República? Actualmente solamente están cerca de las bases militares, pero sería genial que estuvieran en más partes de la República. Si es así, déjalo en los comentarios, si has visto una, si sabías que el ejército tiene sus propias granjas. Amigos, cámara.